Bienvenido a mi jardín La inauguración de este nuevo local es un proceso compartido por toda la comunidad y por las inquietudes de directores, docentes, vecinos, comisiones de fomento que han acompañado esta transformación. Aún recuerdo el día en que ingresé por primera vez al viejo edificio, en febrero del año 2017, y ahora tengo la oportunidad de acompañar este cambio tan importante para todos. La Administración Nacional de Educación Pública hace en realidad este sueño, un nuevo local que brinda condiciones en cuanto a su funcionalidad, adecuación y nuevos espacios, que propician un mejor posicionamiento para lograr el desarrollo de un aprendizaje de calidad. Uno de esos espacios es la nueva sala de psicomotricidad, instalada con variado y rico material aportado por la Fundación Isabelina. Al doctor Luisa Izaguer y señora va un agradecimiento muy especial. Fui maestra en ese viejo local, estuve con la clase jardinera algunos años allí. Y sabía desde aquel momento que los niños merecían una calidad diferente, que merecían tener un local apropiado. Y hoy se inaugura este nuevo local. Yo digo que toda concreción lleva un proceso. Y me pareció muy bien que Alice haya dicho que muchas personas participaron. Y a veces uno está en el lugar y en el momento adecuado para lograr esos cambios. Por eso agradezco a la confianza que tuvo en ese momento la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, cuando participaba yo como integrante de la Comisión de Infraestructura. Es una historia, una historia de 35 años, 35 años en que estábamos en esa y ahí tenía el compromiso de hacer algo porque tenía la oportunidad de hacerlo. La Intendencia donó este terreno en el cual hoy se edifica. Como ustedes habrán visto a la entrada, hay una fotografía, la cual estoy yo. Ahí está Beatriz de Perna, está Natalia, la inspectora. Y un día de mucha lluvia, de pandemia, vinimos acá. Y yo con tapabocas dije, voy a poner la piedra, acá se va a tener que construir. Y ese día nosotros nos comprometimos a seguir adelante. Por lo tanto, ese proceso hoy se concretó. El compromiso que tenemos de una educación en la cual los niños comparten. Y como ustedes dijeron, tienen todos los servicios, desayuno, almuerzo, merienda. Y tienen espacios, espacios lúdicos, espacios para desarrollar lo que son las dimensiones cognitivas, emocionales, motrices. Tienen todo aquí en este local. Así que el compromiso está en que realmente sigamos apoyando a la escuela. Como bien decía la directora, y más en el sistema educativo. Las cosas no suceden casualmente, ni suceden porque sí. Esto es un continuo, es un conjunto de personas que empiezan. Alguien, en algún momento, alguna maestra, alguna familia, algún docente, dice, es necesario avanzar. Necesitamos un nuevo local. Estas no son las condiciones. Y a partir de allí se empieza a generar, con pequeñas gotitas que van colaborando, una gran ola, una gran marea, con un esfuerzo, con un compromiso, que termina materializándose hoy en la inauguración de este jardín. Pero que obviamente es un proceso en donde muchísimas personas han colaborado. Y eso es lo más importante que tiene nuestro sistema educativo. Que más allá de los que estén en los momentos, como decía Olga, que casualmente nos toca estar en este momento acá, hablando en este acto, inaugurando. Siempre y en cada una de las inauguraciones recordamos que esto es un proceso en el que participan muchísimas personas. Los que están dentro del sistema, pero también las familias y la sociedad civil. Y ese es un tesoro muy preciado que tenemos en Uruguay y que tenemos que cuidarlo y protegerlo. El sistema educativo lo construimos entre todos, siempre fue así y debemos ser garantes de que esto siga sucediendo de esa manera. Me surgió desde el alma y el corazón que realmente la biblioteca que a mí me había ayudado y me había acompañado en mi trayectoria como a los este, tendría que estar en la zona de todos. Y con gran placer entrego esta biblioteca a la voz para el municipio. Una generación que... Que inaugura el jardín y somos la primera generación que ingresa del jardín y la verdad que un edificio nuevo, muy bueno, con todas las comodidades, con todos los servicios y nos parece que va a tener muchos años y es un buen modelo a copiar para futuras generaciones. En homenaje a este jardín tan queridos, donde crecen los sueños vividos, gracias por cada día y los momentos juntos compartidos. Gracias. 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 Gracias.